En el ensayo vamos a poner un temita que acabamos de sacar Guarache de Araña, compadre, de mi gusto Suena, no me gusta El grado es lo bueno Soy como loco y de dueño Y no hay a ver con los botes Hay que agregar los celotes El hombre es para trabajarlo Pa' mi toque Guarache de Araña Pero nadie me apantalla Si yo quisiera trajera La marca que yo quisiera Pero mejor traigo llena a la cartera Con estas lagas que traigo Y llego a los bailes Y bailo más bien Al que los perfumados Tomo mezcalos de cerveza Y no hay una Y esa maldita que la mujer Y los gallos Con orgullo Soy de rancho ¡Vamos! Saludos a la gente del campo Música 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 Música